bueno es verdad no es mentira que la vida va muy rápido han cambiado las velocidades han cambiado todo ha cambiado antes había muchas las cosas más lentas funcionaban tenía más humanidad había falta donde quiera pero sí por ejemplo para llamar por teléfono aquellos teléfonos acelerando porque yo conocí un teléfono que era por magneto entonces tres libros tres timbres largos y uno corto era la casa de maria que te llamaba aunque tú tenías que llamar y era todo más era cuando la guerra se hacía con calma hoy no y la gente todo anda a prisa y yo creo creo en mi opinión que han perdido el relajamiento espiritual y así yo tenía el suegro mío que llegaba siempre enojado a la casa humorísticamente porque tenía que viajar desde santo suárez hasta el ICR que era donde trabajaba ya con sesenta y algo setenta y algo no sesenta y algo de años no se puede hablar con la gente decía dice es que tú estás hablando yo me encuentro con alguien que me habla a mí yo fue el que empezó la conversación porque dice ah el actor si yo te lo conozco a usted y tal y empieza la conversación y yo le sigo la conversación pero de pronto resulta ser que me deja con la palabra en la boca porque ahí viene el agua y se monta el autobús y se monta para acá y se va y lo dejan a uno así entonces aquí no se puede hablar con nadie porque todo el mundo está loco decía y y yo creo que tiene razón y han pasado el burio ya como los en algo los primeros años de los ochenta que acudió y lamentablemente o por ley de la vida entonces que pasa y también la forma de cantar eso es lo más grande del mundo ya no saben que yo me imagino que los departamentos de utilería deben estar hasta el techo y deben ser grandisísimo antes en los estudios de televisión se guardaban en los departamentos de utilería bastante cosas pero no acordeones ceniceros relojes camas antiguas pero hoy con la cantidad de cosas que usan esos muchachos eso es demanda el otro día hace mucho tiempo no el otro día había una pianista que está cantando pianista que está cantando canciones de amor esto y la vena del pelo del cuello se le pone así de este burro y el cuello así y está cantando de amor tiene anillos en todos los dedos y hasta adentro de la sueña tiene anillos pero anillos son una pedra de acero no es un anillo no, no y en esta mano y yo creo que el piano cuando la es cuando el piano cuando la ve llegar se pone las dos manos en la cabeza porque aquí es lo más grande del mundo y después el reggaetón y todas las cosas ese reggaetón oye pero es una eso es una está cobrando cuenta o algo ese reggaetón marcha de banda de colegio y el reggaetón no es nuevo eso lo hacíamos nosotros de vagos en las esquinas y pero sin embargo yo le voy a poner a ustedes ahora déjame buscar el nombre de esta muchachita que encontré aquí está una preciosidad yo sé que a mí no me lee nadie pero por lo menos me hago la ilusión yo mismo de que me están leyendo y todas las cosas mentira pero me entretengo esta chiquita es una jovencita de Armenia de nombre RP Petrosian RP Petrosian es armeniana yo le calculo no sé calcular le le da a la jovencita esa muchacha canta esta canción en inglés que no se la pueden perder pero van a ver ahora lo siguiente porque vean que todo el mundo está loco se las voy a enviar a varias gente y no hago más que enviar si un video que debe tener como 11 minutos enseguida me dicen like pero like de que si te lo acabas de enviar si te lo acabas de enviar ahora tú no tienes tiempo de haber leído piensa por lo menos el forro ahora con ustedes les voy a ofrecer para que disfruten de RP Petrosian que te vean cada día que te vean cada día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You're lovely With your smiles so warm And your cheeks so soft There is nothing for me But you love me And the way you look tonight With each words Your tenderness froze Tearing my fears apart And the light that prinkled your nose Touches my foolish heart Yes, you're lovely Never, ever change Keep this brilliance chart Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you look tonight And the way you look tonight With each words Your tenderness froze Tearing my fears apart And the light that wrinkled your nose Touching my foolish heart You're lovely And the way you look tonight Never, ever change Keep this brilliance chart Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you look tonight Tonight And the way you look today Mm-hm You're lovely B Gracias por ver el video.